Nos convocaron a una reunión para tratar diversos temas, estaba presente Javier Supo, José Cariñano, estaban los concejales José Escamilla, Rafael Sacheto, por supuesto la ingeniera Marina Crescimbeni, responsable del área de ambiente y había otros funcionarios. Y bueno, se trató en realidad una amplia agenda en lo que respecta, por supuesto, a lo que nosotros nos aboca, que es la cuestión ambiental. El agua potable y el tratamiento de la basura en Villa María no deja de preocupar a los ambientalistas locales. Luis Tuninetti, responsable de Ecositio, mantuvo la semana pasada sendas reuniones con autoridades municipales para tratar estos dos temas. Luego de una tensa relación por los problemas originados con Inviron, Ecositio retomó el diálogo con la municipalidad y juntos se aprestan a debatir estos temas que son de gran preocupación. Bueno, lo fundamental que nos urgía tratar era el tema del agua, que habíamos quedado posteriormente al conflicto con Inviron un poco sin diálogo con el Poder Ejecutivo y yo creo que eso es lo positivo de la reunión. Con respecto al agua se planteó diversos ejes, porque el agua es un tema bastante complejo acá en la ciudad. Se trató principalmente de la extracción que está realizando la COTAC para enviar a otras localidades. Nosotros expresamos la preocupación, más allá que el municipio no tiene injerencia directa al respecto. Hablamos sobre la calidad de agua del río, hablamos sobre los niveles de arsénico presentes en el agua de red. volvimos a proponer un análisis cruzado periódico sistematizado con el CEPROCOR, más allá de los análisis legales que se hacen periódicamente, que son por ley, que se están realizando por supuesto para controlar este aspecto, pero nosotros proponemos un análisis cruzado con el CEPROCOR. Tratamos un poco la necesidad de integrar cuencas para todo lo que es el río Talamuchita, porque por más esfuerzo que por ahí pueden llegar a ser algunas localidades, como lo ha hecho por ejemplo Villa María, es necesario un abordaje integral para la salud del río. Entonces proponemos lo que se denomina un comité de cuenca hídrica o se traten justamente los problemas que hacen a la calidad de nuestro río.